Bueno, tenemos unos invitados de sesión aquí en este plató de Sintonía San Pedro y que bueno, ya tenía yo muchas ganas y siempre andamos a ver cuándo va a venir este grupo se trata de Juan de Lola, nada más y nada menos y lo tenemos aquí en vivo y en directo vamos a hablar de cosas interesantes, de su nuevo disco también, pero primero vamos a hacer un repasito por bueno, cómo lleva el artista a esta vida tan profesional y bueno, vamos a saludarlos, vamos a darle la bienvenida a tanto a Juanjo Alcántara que él es de la casa, él es de la casa, que ha trabajado aquí mucho, sigue trabajando y que bueno, que también le tiene las venas ese arte y que bueno, también nos gusta mucho escucharlo Juanjo, por fin, por fin, si no es por Juan de Lola si no es por ti, si no es por ti, no viene porque es que, pues la has tenido que traer una oreja pues la has tenido que traer una oreja y bueno, me imagino que los conocéis hace tiempo y yo quiero hablar de los comienzos, si te parece, bueno, primero saludaros, bienvenido y muchas gracias por venir, de verdad que estoy muy contenta de que por fin Sí, es verdad que nos conocemos del programa y nunca habíamos tenido la oportunidad de que nos entrevistara y tal y un placer estar aquí en tu casa Pues, ¿os parece? Bueno, yo quiero que sobre todo que os sintáis cómodos me hables de lo que quieras, aunque yo te pregunte por cosas concretas pero que luego que podré hablar de lo que queráis aquí con toda la libertad que estaré encantada siempre de escucharos Comenzamos, yo decía, por el grupo Juan de Lola que aunque ya yo creo que todo el mundo os conoce, sobre todo aquí y fuera también porque también habéis salido fuera Sí, la verdad que hemos rulado, el proyecto de Lola va a nacer hace unos 5 o 6 años bueno, él ha hecho su carrera también por su cuenta en varios grupos, cantando flamenco yo llevo una trayectoria casi, ya la he calculado de casi 20 años ya en mi historia y hace 5 o 6 años me propuse la idea de sacar música propia y de hacer mi estilo al principio era más flamenco quizá y ahora más, un poco más en la onda pop rock digamos y bueno, pues son hace 5 o 6 años Juanjo ya estaba en ese proyecto, en el disco colaboró, tocando las palmas y haciendo coro y bueno, se hicieron unos directos, que él venía de corista siempre ha estado muy vinculado al proyecto a él y bueno, en este segundo disco, él es uno de los artistas invitados porque bueno, yo al no cantar, pues hago discos en los que invito a artistas a que canten las canciones mías no hay manera de que yo cante, pero me gusta mucho escribir y hago una música muy cantada y bueno, Juanjo es uno de los artistas invitados de este disco, junto con otros grandes y aparte, bueno, pues él es la voz en directo y siempre viene conmigo Yo quiero también aclarar una cosa porque algunas veces cuando hemos escuchado que hay una actuación incluso con la Unión, que veremos imágenes también Sí, bueno, en concreto a veces me dicen, Juan de Lola, pero bueno, él se llama Juan pero lo de Lola, porque la noche se llama Lola, la madre se llama Lola ¿sabes lo de Juan de Lola por qué? Sí, bueno Espero que tú la aclares también esto Bueno, eso es una cosa relativamente típica los artistas flamencos que se suelen poner de apodos por el nombre de la madre muchas veces se ponen de la tal, el de la no sé qué bueno, y en este caso, bueno, mi madre es Lola, Dolores y me apetecía, me apetecía llevar su nombre porque siempre ha sido una persona que me ha apoyado en los momentos más, pues la música es muy inestable es una forma de vida muy inestable, muy bonita se vive muy bien si te lo montas bien pero tiene la pega de la inestabilidad que tiene, ¿no? Siempre me ha apoyado y pues dije, mira, pues cuando saque un proyecto propio con mi nombre y luchándolo, le voy a poner el nombre de tu madre Mira, ahí estamos viendo imágenes La vamos a felicitar desde aquí, del viernes Dolores que será mañana, felicitamos también a tu madre, ¿no? que ya ha dado este ser a este artista también, ¿no? y lo tenemos aquí ahí tenemos las imágenes quería comentar ese día del grupo La Unión que, bueno, pues la verdad es que todos nos alegró mucho de que estuviera aquí La Unión porque había muchos seguidores y hay gente que ya no se acordaba y cuando lo vio decía, hombre, La Unión, si yo me casé en la canción cantaban la gente, ¿no? y que estuviera ahí Juan de Lola también con este grupo con La Unión fue, yo qué sé, una unión fantástica, ¿no? ¿Qué os pareció? Contadme esa experiencia pues Juan de Lola también estuviste ahí Sí, sí, la verdad es que fue uno de los mejores conciertos, ¿verdad? Desde el año pasado respecto al público, a la gente, entrega y demás fue estupendo, ¿verdad? Cuando lo propusieron, la verdad que me hizo mucha ilusión porque, bueno, La Unión es un grupo que todo el mundo realmente aficionado a la música y a la española los conoce yo los vi en Marbella cuando yo tenía 13 años y, bueno, una manera de estar con ellos en camerino contactar, hicimos una rueda de prensa previa o sea, ya había un vínculo ahí y ahí estábamos un buen rollo y la verdad es que, bueno, tocar un escenario una zona así como, bueno, como era el Big Club del Hotel Don Carlos un escenario grande y con Marbella allí fue un puntazo y la gente respondió muy bien, ¿no? porque mucha gente no había visto el proyecto nuevo con el disco nuevo no era una presentación oficial pero sí fue un adelanto de lo que va a ser próximamente la presentación y sí que es verdad, ¿verdad, Juárez? Sí, yo la verdad que he encantado la gente cuando... ¿Os gusta que la gente participe? porque, ¿verdad? Ya ven, en alguna de las canciones la gente incluso le gusta cantar el estrellillo, lo que se sabe ¿Os gusta que la gente participe? ¿Os gusta que esté sin palabras? No, hombre, depende, ¿no? Pero sí que es verdad que mientras o sea, mientras la gente esté más receptiva, ¿no? participa más pues siempre se te hace más ameno más divertido, ¿no? para nosotros y lo igualmente también para ellos cuando están así pues enseña de que le está gustando lo que escuchan, ¿no? la verdad que lo preferimos Además, que aparte que, bueno la música que hacemos ahora que ha evolucionado en estos en estos cinco o seis años está más enfocada a que la gente incluso tararé bailote quizás el primer directo era más instrumental a pesar de que tocábamos en festivales muy muy de mestizaje muy de que la gente está de pie y está pero si era un estilo más para escuchar el de ahora es más para bailar y lo que tú has dicho de cantar pues bueno, llevamos en el repertorio siempre temas de Triana que es un poco el grupo que a mí me inspira y siempre he sido muy devoto de Triana pues hacemos varios temas y la gente lo agradece, ¿no? cuando escucha un na, 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 na y escucha el tapo la gente lo flipa ¿Qué te parece la música esta fusión? que se fusiona con varios tipos de música ¿qué os parece? la música fusionada con flamenco yo a veces soy un poco crítico porque se mezclan muchas cosas es que es como todo, ¿no? hay quien lo hace bien quien lo hace mal y para gustos los colores yo siempre digo muchas veces que para gustos los colores no entro a valorar muchas veces si es bueno o malo porque tampoco quién es uno para valorar si algo es bueno o malo la música no es una carrera que el que llega primero gana ¿sabes? estos gustos y se queda que a mí hay fusiones que me gustan más y cosas que menos yo mientras siga viendo también la pureza está bien, ¿no? porque a lo mejor te cansas de escuchar siempre flamenco los dos somos muy aficionados al flamenco y si nada más que hubiera flamenco, flamenco pues está muy bien pero también me apetece escuchar otras cosas y ¿por qué no con acento flamenco? ¿no? porque tiene que ser rock anglosajón cuando puede ser rock andaluz ¿no? como en el caso de el movimiento que hizo Triana y Alameda y estos grupos, ¿no? o sea que yo creo que me ha gustado los colores y sí que es verdad que hay algunas fusiones que a mí personalmente no me gustan pero que son válidas también y hay otras que que me flipan igual que a Juan Alcántara que si lo hemos escuchado ahí con el flamenco ya ve ahí con las cámaras y detrás de las cámaras tú no lo has visto que está aquí trabajando grabando con las cámaras y tal y él cantando y a dos horas yo creo que se levanta él bueno incluso yo creo que una vez soñando habría que preguntárselo a Teresa a tu mujer si sueñas también te escucha cantar cuando estás soñando porque yo cuando te veo estás todo el día con tu flamenco es que eso se lleva en la sangre y no se puede sacar es una cosa esta del flamenco es muy de vocación la música es una cosa muy vocacional hay mucha gente que se queda ahí en la superficie que toca un poquito pero que se dedica a esto con la conciencia al final que acaba una vocación porque a veces se gana muy poco y el mundo también igual que el audiovisual lo que hablábamos antes fuera de cámara el audiovisual es mucho jaleo y luego se le ve poco color muchas veces económicamente pero cuando a uno le gusta esta profesión ya sea la música sea el mundo audiovisual el cine son actividades diferentes pero si es cierto que lo que dice cualquier cosa general que a ti te llene te olvidas un poco de la parte económica en un momento dado aunque muchas veces te has quemado por ejemplo cantando muchas veces lo que hablamos lo que le pasa a mucha gente un sitio muy lejos va muy lejos un viaje entero después no ganas lo que esperas o no sabes lo que vas a ganar pero bueno termina ese día y dices tú si chau el aplauso claro me gusta dos semanas sin hacerlo y estás loco y el aplauso del público que os quiere y que os sigue eso da fuerza un buen aplauso que se vea de corazón que la gente lo está viviendo lo que hace es reconocerte tu esfuerzo además cuando está el público frío nos afecta sí, sí a mí me afecta mucho nos afecta Juanjo mucho y Juanjo me regaña yo en directo me he llegado a hacer y eso que tú animas mucho que yo te he visto como en el concierto de unión animada mucho cuando yo veo que la gente está arriba que digo pues la cosa va bien pues la gente le gusta pues me animo pero muchas veces sí es verdad que lógicamente es lo que pasa a mí me pasa es cierto que canto todos los días pero canto todos los días lo que me da la gana entonces cuando digamos pasa con Juan pasa con los grupos pasa con todo el mundo cuando has cantado mil veces la misma canción pues hay días que yo tengo un concierto y no tengo ganas de cantar me van tan fatada y no tengo ganas de cantar entonces claro tú tienes un buen escenario y tienes poca gana ¿no? pero cuando ves que la gente responde esas ganas se van o sea esas ganas vuelven vamos automáticamente y te olvido de que estás enfadado te olvido de que has cantado mil veces te olvido de todo pero cuando estás de canaete y la gente está allí que bueno que no pues tú dices uff la verdad es que a mí no me sale realmente y me encanta cantar llave tú yo lo explico es que pasa que sí es verdad Juan a mí tú muchas veces me regalas no que sabe lo que pasa que está la gente te traigo más tío está la gente como encima lo que hago no trabajo pero es cierto decimos tantos esfuerzos pero bueno también es verdad que la gente también es un estado de ánimo puede haber público que al menos le gusta pero no tiene porque está pegando botes que nos ha pasado de bajarme y decirle yo a la manager que ha pasado y dice la gente le ha encantado digo hostia a ver si no este público es más para ello hoy por ejemplo he estado almorzando con este gran presentador Uri Warri que lo conocéis hace muchos años cuando empezó el informativo en las televisiones y dijo una cosa también muy bonita que es lo que habéis dicho vosotros también que dice que siempre pues hay que creer en uno mismo y seguir para adelante aunque te caigas y tal porque es de la pasado que ha estado a lo mejor también mucho el triunfando en lo más alto en grandes programas y momentos que era desacordado de él y la han contratado y no la han llamado para nada y dice si uno no cree en el mismo y sigue confiando que la vida sigue y tal pues te vienes abajo y eso ocurre en todas las profesiones en el deporte por ejemplo hay futbolistas que han estado en la élite y luego los vestuarios a lo mejor con 30 y pocos años que le sigue apaticiendo jugar y van bajando yo que soy muy aficionado al fútbol y van bajando de categoría y digo este hombre que a lo mejor hay en un estadio y ahora está compartiendo vestuario con gente un poquito más aficionada y él sigue yendo entrenado como todos pero claro es una cosa que te gusta creer en tu profesión y aunque vaya un poco tú para abajo porque va a dejar de hacerla yo la verdad es que siempre que lo he escuchado me ha encantado te estaba comentando el día del teatro porque era estilo totalmente distinto y siempre me ha sorprendido a veces pues a lo mejor actuando en un bar en un restaurante otra forma distinta de veros como en la con lo de la unión que estuvisteis vosotros abriendo ese camino antes de que la unión empezara su actuación y luego pues lo del teatro que también me impactó mucho con la elegancia que iba otro estilo pero sin dejar vuestro diríamos vuestra línea claro en el teatro representamos un poco el primer disco que fue Anelo ¿ese fue el primero? claro fue el primer disco que se hizo hace ¿cuántos lleva ya? no, este es el segundo los llevamos dos aparte bueno el año pasado también hice un single que fue el himno de Analético Marbella que también se está distribuyendo por ahí están otras colaboraciones pero discos propios este es el segundo y el primero quizá era el disco en sí era un disco más de guitarra más de flamenco en directo lo adaptábamos pero no dejaban de ser en su mayoría temas ciertamente instrumentales pues claro la estética un poco de la banda era más para que ahora y muy de arreglos y eso es verdad que a la gente le sorprendió y le gustó mucho y la verdad que el día del teatro posiblemente a día de hoy vaya a ser el concierto de mi vida digamos porque bueno presentar el disco en mi ciudad con el teatro lleno pagando entrada a un artista local y llevando un espectáculo que llegamos a participar entre artistas invitados casi 30 personas y la gente emocionada y la gente me lo recuerda pues sí que es bonito fue muy elegante porque siempre los conciertos son más desenfadados como lo que acabamos de ver o vemos en otro sitio pero es que fue súper elegante había baile flamenco y sin salidos de la línea que luego sabe que es lo que más te impacta ¿no? ese concierto ha quedado en el recuerdo pero bueno ahora estamos preparando el de este año el de este año que queremos hablar mucho y largo y tendido de este nuevo disco bueno Juanjo ¿cómo te has sentido tú cuando te puse en contacto contigo y te digo mira que quiero que tú participes en este disco? muy bien como siempre que me llama Juan Pacosita y yo he entregado por supuesto porque me gusta la música me gusta cantar vengo de flamenco me encanta el flamenco pero si he cantado una cosa digamos más de vieja de lo que yo siempre he hecho pues me atrevo y lo puedo hacer mejor o peor ¿no? hace muy bien pero vamos que si le gusta el jefe la línea del disco ¿cómo va a ser? o sea que canta solamente Juanjo y tú con la guitarra por supuesto ¿cómo va a ser las canciones de que se componen y bueno a qué le cantáis al amor al desamor a todo contadme bueno el disco realmente lleva ya en la calle pues desde el año pasado desde salió a la venta en junio costó mucho trabajo pero por fin salió y a lo largo del 2011 el año pasado pues se fue distribuyendo y bueno al igual que el primero pues bueno al ser un proyecto que compongo yo pues invité a un artista diferente a que cantara aunque Juanjo lógicamente desde la casa desde el proyecto en lo que fue la grabación aproveché para invitar a un artista diferente para cada canción entonces quedó un disco extraño pero a la vez también llamativo y que ha gustado mucho porque en un disco escuchar siete voces diferentes también era un puntillo y muy bien porque la verdad que la promoción fue súper bien hemos entrado en listas comerciales como Canal Fiesta Radio a nivel Málaga Chanquete FM que el disco ha gustado muchísimo y hemos estado durante y seguimos sonando todavía en unos puestos muy buenos que eso también sorprendió muchísimo porque el disco no llega a la comercialidad creo yo suficiente sin embargo ha entrado en las cadenas porque ha gustado básicamente las canciones pues bueno hay de todo pues sí bueno puede haber desamor amor depende ¿qué te gusta más? cantar el amor o desamor yo escribo la cuando estoy triste me encanta hacerla para saber qué siente el artista yo cuando estoy más triste es cuando escribo mal la verdad entonces casi el desamor si es un rollo porque a veces estoy muy triste pero no se me ocurre otra cosa pero bueno tampoco hay canciones que están basadas en el amor pero en situaciones que no son exactamente de desamor si no por ejemplo en este disco ¿tienes también temas duros así de flamenco? ¿tienes un par de ellos? si hay en temas de guitarra ¿cuántos temas hay en total? en el disco hay ocho hay un monustras que le llamo yo porque es una canción que hicimos casera cantándole bueno mi pareja cantándole a mi hija que también estaba yo le hicimos un poco casero y quedó como un monustras de regalo ahí ¿no? como caserillo pero bueno realmente el disco son ocho canciones y bueno hay un tema de guitarra hay una bulería con un cantado de jerez un cantado puro y el resto pues bueno pues son canciones muy aflamencadas pero no son flamencos no utilizamos ritmos como los tanguillos o como la bulería o la rumba en un momento dado pero con un concepto muy pop ¿sabes? mucha guitarra eléctrica muchos teclados muchos arreglos las melodías son realmente muy muy poperas pero al aflamencarla pues ha quedado un concepto muy cercano al rock andaluz me gusta mucho que se me vincule al rock andaluz más que al flamenquito al flamenco fusión porque yo vengo también del rock y del flamenco ¿sabes? y eso flamenco no hay no me gusta vamos yo cuando hablé con la distribuidora pedí por favor que el disco no se catalogara dentro del flamenco y si tú vas por ejemplo y me gustó porque yo lo impulso un poco tú te vas a Corting Leo y mi disco realmente está en rock la sesión de rock la sesión de rock pop rock porque curioso si sea más que lo pedí porque el disco es un concepto muy pop rock a pesar de que tiene ese acento flamenco a mí no me gusta yo como aficionado irme al apartado flamenco y encontrarme artistas que digo pero este tío que hace aquí entonces yo lo pedí entonces tú te vas a rock rock andaluz rock flamencao rock con raíces flamenco rock en un momento dado pero no quería que estuviera en el apartado de flamenco a pesar de que hay temas flamenco y me siento flamenco también recordemos el día que se presenta el disco en el palacio de feria no en el palacio de feria y congreso de Marbella a apuntar tomar nota a apuntarlo que día se presenta pues mira la verdad que tengo mucha ilusión por ese día porque nos hemos guardado la base de presentar el disco en Marbella hemos hecho muchos conciertos durante todo el año y había que hacerlo en Marbella un poco a lo grande y apostando fuerte y bueno lo hacemos el 20 de abril a partir de las 9 de la noche en el palacio de feria y congreso en el salón grande o sea no queríamos butacas tampoco no queríamos la gente sentada como fue el caso del primer disco en el teatro queríamos la gente de pie y un escenario que la gente pudiera también vamos a poner una barra que la gente pueda beber o sea un concierto de rock en todas reglas y bueno también voy a contar con la colaboración de bueno un colega mío que es DJ Churrucu un chaval de Ojen que va a venir al principio y luego viene también de grupo invitado por el grupo Siroc un grupo de Marbella también de Flamenco Fusión y luego salimos nosotros y puede quedar una noche bastante bonita para los amantes de la música de Marbella porque bueno dos grupos de Marbella y yo en este caso presentando el nuevo disco también vendrán algunos artistas invitados y la verdad es que deseando que llegue el día ve cómo responde el día 20 de abril a las 9 de la noche y tenemos las entradas a la venta bueno en Marbella ya aprovecho y lo comento en taberna Casa Curro la tienda de la música de Marbella y en Punto Faro en el puerto deportivo y en San Pedro por ejemplo pues en restaurante Frién y también en el bar Nío y en el bar Jerez pues tenemos las entradas a la venta porque bueno las entradas a la venta son 8 euros y en taquilla 10 simbólico prácticamente porque no queremos tampoco para entrar a cara sabemos que estamos a pasar un buen rato y tener primicia el disco claro vamos a estar dos o tres horas allí de música y lo que queremos es petarlo y pasar un buen rato ¿qué os parece si paséis algún temita aunque yo lo quiera usar pero algo que os guste y así ya nos vamos haciendo ya boca en el tema ¿qué tema queréis hacer? contadme ¿hacemos la de Manos Cobas? o la de Faris no, vamos vamos a hacer un cachito del single de tan solo por esta noche que ahora estamos sonando con otro single que ya me da igual que invito aquí a todos los que ven en el programa que nos voten en el canal Fiesta que estamos ahí en el top 50 luchando ahí con grandes artistas pero bueno explica cómo se hace para que os vote y te hay que llamar o cómo es para que la gente quiera participar y votarlo que vale muchísimo y que nos gustaría también en el Facebook hay mucha caña con eso y la verdad es que ha valido porque la cadena responde y cuando te suben un poco es porque la gente lo demanda simplemente hay que escribir un email a canalfiesta arroba rtva.es y poner que bueno que Lola es tu artista favorito y que te gusta el single ya me da igual que es el single nuevo que está sonando y bueno y con eso pues bueno mientras más gente escriba más se da cuenta la cadena de que sonamos y más casos nos hacen en este momento pues tenerlo en cuenta nosotros también lo haremos también lo votaremos pues cuando queráis vamos a hacer tan solo un cachito de tan solo por esta noche que fue el primer single que fue el primer single ¿vale? que se acabe la noche que se pare todo en este momento porque eso no recuerda lo que somos tan solo los sombrados que se pierden en la madrugada y porque será solo por esta noche y que llegue la mañana ya nada será igual tan solo por esta noche tan solo por esta noche trataremos de parar el tiempo tan solo por esta noche tan solo por esta noche tan solo por esta noche y que se acabe la noche la verdad es que un poco dirijo yo Juanjo nos falla la verdad es que yo lo llamo hicimos la promo en Madrid nos fuimos tres días a Madrid hemos ido a Sevilla también Juanjo está a piñón lógicamente bueno pues yo soy el que dirige un poco la película y sí que es verdad que sí que es difícil porque están muchas horas invertí mucho tiempo pero bueno lógicamente luego esto te digo es una cosa muy vocacional cuando ves que la gente te escribe te escucha te llama y te apoya en directo pues me va a ser la pena ser el recompensado el esfuerzo bueno de verdad que estoy encantada muchísimas gracias a los dos por estar aquí bueno Juanjo de su casa sí ha abierto la puerta ¿sabes? pero que esté hoy aquí también se lo agradezco porque yo sé que no le gusta tanto ni las entrevistas a él le gusta cantar y lo hace siempre lo hace espontáneamente constantemente pero sí que te lo agradezco Juanjo y por supuesto a Juan de Lola que yo sé que estáis muy ocupados que esperemos que también para la feria no sé si podéis adelantar si tenéis ya contratado para la feria de Marbella que empezará en julio si tenéis ya perspectiva o si no hacemos un llamamiento para que os contratéis que soy fantástico no bueno en principio a nivel de Lola a nivel grupo con el disco bueno como presentamos el disco en abril la feria está muy cercana y no tenemos previsto hacer nada con plan concierto y a nivel flamenco pues bueno siempre sale algo sí tenemos que esperar en algunas estaremos él con él o con él el nombre de nuestro feco para que la gente lo vea todo con Juan de Lola o con oficiales de Lola la página oficial en Facebook tenemos Twitter y más cosas que eso lo lleva una niña me querrá bien bueno y según seguid con nosotros en Pumar Villa que lo vamos a poner también todo íntegro buscarnos 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 me hubiese gustado haber tenido más tiempo espero que aunque sea la primera no sea la última que vengáis más estáis siempre invitados a vuestra casa lo sabéis muchísimas gracias un placer estar en tu programa y un saludo aquí a todos los televidentes igualmente